¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de delicados vestidos? Los que llevan vestidos delicados están en las casas de los reyes. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? También os digo, y más que profeta. Porque Juan es de quien está escrito, He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, que entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos. Mayores que él. Y todo el pueblo que le escuchó, hasta los publicanos, reconocieron la justicia de Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los doctores de la ley, rechazaron el plan de Dios sobre ellos, al no ser bautizados por él.